Os acordáis que el otro hicimos bucle y os dije, hay que hacer la traza del programa como para seguir los pasos que iba dando, lo que valía cada variable me metí aquí, lo que pasa es que ahora no se volvía como estaba Window Navigation Es que hay una manera, perspectiva, show view de volver a la original, pero no me acuerdo cual era Editor, New Window ¿Qué New Window no es? Voy a hacer uno nuevo New Project Vamos a hacer un proyecto nuevo, ¿vale? P ¿Esto cómo era, tío? Yo me acuerdo ya del último día New Project, ¿no? Y ahora me sale distinto General ¿Cómo? Pero como no está Project Window, es que es en Windows New Window Vale, ya está No, tampoco es la misma A ver La voy a cerrar y la voy a abrir otra vez Qué poca vergüenza, ¿eh? A ver Worker pase Vale No, pero Reset Perspective Yes Les se va a mí ¿Cómo vuelvo yo, guía? ¿Cómo vuelvo yo, guía? ¿Cómo vuelvo yo, guía? Vamos a ver Vamos a ver Le he dado a Esto fuera, esto no me vale Pero bueno Le he dado a Windows Perspective Reset No era Pero algo ha salido Windows Perspective Open Perspective Java Browsing Y ya está Tampoco Java Default Ya está Lo repetimos Windows Perspective Open Perspective Other Java Default Ok Ahora File New Java Project ¿Os habéis quedado con el cuento o no? Windows Perspective Aquí Open Perspective Other Java Default Y ahora File New ¿Estáis aquí ya o no? Java Project Le voy a llamar P Bucles Wild ¿Vale? Bucles Wild Dirá el que va a ver vídeos Que no sabe ni cambia de perspectiva Bueno Nadie nos ha enseñado P Bucles Wild Finish Le doy a P Bucles Wild Aquí a la izquierda Le doy a New Class Y le voy a poner C Bucles Wild ¿Cómo es? Bucles 00 ¿Cómo es la Commondition? Y hay que darle a Public Static Boy ¿Os acordáis? ¿No? ¿Os acordáis? ¿No? Y yo Como me dice El efecto Yo antes Repaso ¿Vale? ¿Qué dimos el otro día? Los bucles For For In Que es una variable Igual a 0 Punto y coma Es el valor inicial Luego le pongo El límite Mientras I sea menor que 10 Y más Más Que sume ¿Vale? Y luego ponía System Punto Out Punto Println Like Y me imprime El número ¿Vale? Se supone que esto Tiene que funcionar Cuenta el 1 al 10 ¿Qué quiero contar El 10 al 1? Hoy estoy flojo Copio Pego y le digo Desde que I vale 10 Mientras I sea mayor o igual que 0 Mientras se cumpla esa condición Que vaya restando ¿Vale? Entonces me lo hace al revés Me lo hace 1 al 10 Y luego del 10 al 1 Al 0 Que quiero contar los números pares Una cosita voy a hacer Una cosita Una cosita Números pares Del 0 Pongo I igual a I más 2 I más más Quiere decir Súmale 1 I igual a I más 2 Quiere decir Súmale 2 Y en vez de println Voy a poner Printi Más Comilla Guión Comilla Diréis Eso que hace Luis ¿Qué me estás poniendo ahí Quillo? Y luego aquí abajo Voy a poner System Punto out Pero fuera del bucle Println Con comillas Sin nada ¿Qué me estás poniendo ahí? Pues yo lo que quiero Por la vida de mi madre Es que me ponga 0 guión Que si no voy a tener que estar leyendo ahí Más que nada Entonces voy a poner aquí Print Y voy a poner I más Guión Y println Es que me imprime el salto de línea entero Y no quiere ¿Vale? Y voy a poner un system println Aquí al final Y ya Me imprime una línea nada más Que si no Tengo que estar para arriba y para abajo ¿Lo veo o no? El dinero Cuenta de 0 a 10 El segundo de día 0 El tercero los números pares Si quisiera contar los impares No tenía más que copiar este Pegarlo y poner el 1 aquí ¿Vale? ¿Ok? Ok ¿Cómo vamos? ¿No me acordáis de esto o no? Por eso lo estoy repasando Porque ahora voy por lo bonito ya Porque ahora voy a explicar El do while Do while Do while Do while Que es lo mismo que esto Y me vais a preguntar ¿Para qué lo escriba así si con el foro es más fácil? Pues tenéis que confiar en mí Ya lo usaremos Voy a contar de 0 a 10 Con el do while Empieza con un do 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 as Duncandu ¿Sabéis qué grupo es duncandu? Mal Arme Tú le dices arme Como cuando es mamá arme de comer Arme Lo que yo te ponga entre llaves Mientras se cumpla esta condición Mientras la condición base Que i sea menor o igual que di Yo no le he dicho Ni que es i Ni que vale i Ni cuánto vale i Ni nada Yo lo primero que tengo que decir Es que empiece Que i vale 0 ¿Vale? Yo le estoy diciendo Arme lo que sea Que está aquí entre llaves Mientras i sea menor o igual que di ¿Qué tengo que hacer ahí en medio? Imprimir Le tengo que imprimir La i Más Un guión Por ejemplo ¿Vale? Y usted me va a decir Y yo ¿Para qué lo pone así? Si el for está todo juntito Porque es mejor así ¿Vale? Esto está mal Esto le falta una cosa ¿Qué le pasa a esto? Si yo lo ejecuto ahora mismo Lo voy a ejecutar A ver si os dais cuenta ¿Qué ha pasado? Da error ¿Por qué? Ah, le he puesto una llave de más Ah, ah, ah ¿Qué está pasando ahí? Ah, ah 0, 0, 0 ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque siempre vale 0 Entonces hace 0 Imprimir 0 Mientras i sea menor o igual que 10 Que ahí vale 0 Vuelve Y vale 0 Y yo que vuelve 0, 0, 0, 0 Se vuelve loca Imprimiendo 0 Lo voy a parar Lo voy a parar aquí Aquí se para Terminado Porque yo no le estoy diciendo Que ahí tiene que cambiar de valor Le tengo que decir Y más más Yo no Ahora sí Ahora sí Perdón Le he puesto mal Le he puesto print el n Voy a poner print nada más Ahora se me para Hace 0, 1, 2, 4 Cuando llega al 10 Se para Es decir Que iba valiendo Aquí vale 0 Le sumo 1 Vale 1 1 es menor o igual que 10 Sí Pues sigue Imprime el 1 Le suma 1 2 2 es menor o igual que 10 Sí Pues sigue Y así hasta que llega a 10 Cuando llega a 10 Cuando llega a 11 No imprime Saque a un 10 Lo veis o no Es lo mismo que esto Lo mismo Solo que el force Lo inventaron Para que estuviera Todo más comprimido ¿Ves? La línea inicial Que dice Y ni igual a 0 Está aquí Y la condición Está aquí Y aquí está al final El incremento Está aquí Y la línea está aquí Pero es lo mismo Es lo mismo Esto hace lo mismo que esto Lo veis o no ¿Por qué se usa el do while? Porque hay condiciones Que no son numéricas Cuando la condición No es un número Ya no te vale el force Y hay que hacer Otras cosas más raras ¿Seréis capaces De hacer Este force Por ejemplo Con do while? Con lo que os he explicado La goya ¿Que no qué? ¿Que no eres capaz? Voy a hacer el force O sea El contar para atrás Con el do while Si quiero contar Del 10 al 1 ¿En qué número Tiene que empezar la i? En el 10 In vale 10 Le digo Arme ¿Que me tiene que hacer? Bueno I no puede ser Le voy a poner j Arme Imprime por la pantalla El número Y ahora Lo imprimo a la pantalla ¿Que tengo que hacer? Que le ponemos j A ver Restarle uno J menos menos Pero arriba Arriba es en el for Aquí va a seguir Y aquí pongo la condición Mientras ¿Cuál es la condición? J Ahí está Ya está Acabó Eso te cuenta Que le ponga una llave Que me la pone él Y se la pongo yo Y entonces me fastidia Le voy a poner aquí Un salto de línea Pues ahí no Para de todo seguir ¿Lo oye o no? Aquí me me ha quedado Y no creí